Corredad de los lolos iron Oye adH corrosion de los angry beers estos manes dañan a los carrers y Los reviven aquí mismo Estos manes son en los maximo Miré miré como hacen las cafetas Tic 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 tic6 Ah no yo hice Los angry beers Han corrido toda la categoría como 20 Deseado yo tendria mi espalda echa Excelente los angry beers Preparados L progress the hip que sigue Jesús Vargas está corriendo contra el reloj En el servicio social, si alguien ha visto a mi novia, Talia Mujica, por favor que me la mande a la tarima de transmisión Acabo de ir un momento en la porra de si quieres hacer Los Agribeer todos por cerveza Los Agribeer terminando, vean papá Esta gente, tienen una espalda Vamos a darle chance a ver si Tutu reacciona y funciona Una especie extrema, aquí está todo el mundo Sale Esta vaina no se puede agarrar Los Agribeer El Rally ¡Grabado! ¡Eso! No voy a nadar, voy a ver la carrera, mi hermano. ¡Mira con la zapatilla por ahí, Payal! ¡Ni fucking honey! ¡Mío! ¡Ovidio Sánchez! ¡El Radical! ¡Mira! ¡Dijo, dijo, dijo, dijo el goro del Pérez, linda! ¡Qué locura, Payal! ¡Allá delante, no sé qué dice! ¡Dios mío, cuídame! ¡El Radical de nuevo! ¡No! ¡No! Este mano tiene que correr aquí Este mano tiene que llevarlo para el norte Hacer truco de freestyle 4x4 Juega Nani viene de nuevo Viene Rady Que locura Ya lo está entrando Viene allá No, 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 no Dígale que lanza pelota Juega Nani es terminado también Oye, oye No puedo decirlo el tiempo Tiempo de Juan Radical 1 minuto 45 segundos 619 milésimas Y de Juan 2 minutos Flat 200 milésimas Oye, un aplauso Para esta gente ¡Qué locura, Dios! Nada de suyo Yo no tengo más Acá le ha dado un espectáculo a la gente La verdad que va a dar más la pena Todo lo que ha pasado Raddy, me tienes Puras palabritas Tienes que decir ¿Qué es lo que tú estás fumando, mi hermano? Nada de eso Pura fe El Señor Que es todo ¡Juega Cristo! A ver, papá ¡Aplausos para Raddy! Alegoria máxima Muy largo, muy largo ¡Vámonos! De Radical Bueno, ya saben, todos preparados para el siguiente pase ¡Paramá contra Costa Rica! Categoría de ocho ciclistros ¡Jazen! ¡Jazen contra Benidia de Panamá! ¡Jazen de Costa Rica! Si tuviste aquí todo el evento Tuviste el primer El primer pase que hubo Fue un excelente show La verdad No te lo puedes perder Si la batería está en rojo Carga en este momento De una vez Porque lo que viene es salsa, papá Vengan los Los chicos, por favor Los que participaron Que vengan aquí a la Solvano Vamos a esperar Los bolitas hayan recorrido Vamos a ver el tiempo En el TFC ¡Vamos a ver el tiempo! ¡Vamos a ver el tiempo! ¡Ve su Julio León! ¡Ve su heavy monster! ¡Ay papá! ¡Lo mejor de Panamá! ¡Ocho cilindros! ¡Dios mío! ¡Todo el loco es fíjulo! ¡Señores! ¡Quítense de la orilla! ¡Quítenlos niños! ¡Policía! ¡Esto es una locura! Jonathan Beitia, Julio León, quítense de la orilla ¿Está esperando? ¡Calían! ¡No lo esperamos! Jonathan Beitia, espera hasta Julio León ¡Está esperando! ¡Viva el carriaco! ¡Cuidado mi gente! ¡Jolanda casi se vuelve! ¡Jolanda campeón! ¡Faltándo la otra curva! Dificia para Jonathan Este cierre, quítese, quítese Cierre caliente Jonathan vs Julio Los Big Block Los Big Block Jonathan Julio Jonathan Julio Jonathan Julio No No hay palabras No hay palabras Señores Un fuerte aplauso Para ambos hombres Dios mío De Panamá Desde Chepo Para todo el mundo señores Vean lo que tenemos aquí El cierre de la cuarta válida Del campeonato nacional 3x4 4x5 5x5 Gracias por ver el video.